Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 197 del manga de Dr. Stone y la verdad es que me siento muy feliz a raíz de este episodio además de ese tremendo final que nos revela algo nuevo sobre el white man que de hecho supongo que ya lo estarán viendo en el título pero bueno eso más que nada lo vamos a analizar al final de la review y ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review pero bueno primero que nada el nombre de este episodio es el edén de piedra y fruto prohibido de esta forma dándonos una escena en donde vemos otra vez a Suika abrazando a Senku que la verdad como me encanta que muestren estas escenas ya que complementan muchísimo el momento en donde ellos dos se reencuentran después de tanto tiempo pero muy bien de esta manera es como comenzamos a ver lo que van a hacer actualmente ya que Suika dice que dentro de todo este tiempo ella estuvo intentando hacer el fluido de resurrección mientras que al tener a Senku en este momento todo va a ser mucho más rápido pero obviamente aún así él le dice que lo hizo muy bien debido a que esa es la primera ciencia que se hace dentro de los 7 años que pasaron petrificados por lo cual es muy impresionante además de que obviamente tomó la mejor decisión al despetrificar primero a Senku ya que se nos revela que ella no fue capaz de crear suficiente fluido de resurrección y solamente creó para una persona y de igual forma una vez que terminan estos halagos para Suika Senku crea más ácido nítrico y sorprendentemente en un solo día debido a que él se usó uno de los métodos cortos que le había dejado a Suika aunque se nos dice que lo más difícil de crear en este punto va a ser el alcohol por lo que van a tardar aproximadamente un mes en hacerlo y es por eso que con la rápida creación del ácido nítrico van a aprovecharlo también para en dos semanas hacer 16 frascos de ácido nítrico de esta forma es como tenemos un pequeño salto en el tiempo en donde ya han creado el líquido de resurrección y la primera persona que reviven es a Kohaku y de esta manera es como tenemos uno de los momentos más hermosos de todo el capítulo debido a que Suika le dice que para este punto ella tiene casi la misma edad que Kohaku y que lo único que quiere pedirle en este momento es que le dé un abrazo terminando obviamente la escena de esta manera y si a pesar de que ya no se ve como reaccionó Kohaku al encontrarse con Senku de igual manera esta es una escena que realmente quería ver por lo que estoy muy agradecida de que la hayan mostrado por otra parte como sabemos al crear muchos frascos de despetrificación lograron despetrificar a todo su equipo además de que nos mencionan que por lógica van a dejar a sus enemigos petrificados por el momento algo importante es que Kaseki vuelve a mencionar el hecho de que él se siente rejuvenecido cada vez que lo despetrifican por lo que incluso hace una especie de chiste mencionando que lo dejen petrificado y que solamente lo despetrifiquen cuando lo necesiten ya que él realmente se siente muy bien al ser despetrificado pero bueno ahora sí pasamos con una de las cosas más importantes del capítulo debido a que ahora toca el despetrificar a Tsukasa y tan rápido como él regresa en sí le comenta a Senku sobre si ya despetrificó a Hyoga debido a que sabemos que Tsukasa había visto como es que Hyoga ya estaba muerto por lo que obviamente le preocupa el hecho de que no haya podido sobrevivir y de esta forma es como todos se reúnen para ir a ver a Hyoga pero toda su preocupación se desvanece al ver que realmente funcionó el líquido de resurrección y de esta forma es como Hyoga ha vuelto a vivir obviamente gran parte de los personajes no saben lo que ocurrió pero aún así vemos la reacción de Tsukasa el cual obviamente está muy sorprendido debido a que el líquido de resurrección haya podido hacer esto pero bueno analizaremos más acerca de esto al final del capítulo claramente porque también los personajes analizan un poco este hecho y de esta manera una vez que todos han sido revividos comienza la fiesta ya que obviamente con esta victoria tienen que celebrar y de las cosas importantes que se comentan durante esta fiesta es respecto a las marcas de Senku ya que Krom le menciona que a pesar de haber sido petrificados sus marcas se quedaron a lo que Senku menciona que posiblemente se deba al desgaste y una de las cosas que podría explicar esto ya que en sí Senku no es muy claro con respecto a las marcas como ya sabemos obviamente se trata de la estética del personaje pero dentro de la historia es probable que debido a que él sí tenía las marcas y pasó algo de tiempo petrificado es por eso que éstas se quedaron a diferencia de sus compañeros los cuales ya no tenían marcas y es por esa razón que el tiempo que pasaron petrificados no alcanzó para que éstas volvieran a hacerse de igual forma una de las cosas que podría complementar esto sería el hecho de que Luna siga teniendo su marca de petrificación pero por el momento no hemos podido ver la suya ya que se encuentra en su espalda y obviamente es algo complicado verla pero bueno si esto es cierto significaría que tanto ella como Carlos y Max seguirían poseyendo sus marcas y que probablemente cuando despetrifiquen a Zeno y a Stanley ellos también tengan esas marcas de igual forma si ustedes tienen alguna otra explicación más a fondo de lo que dijo Senku pueden dejarlo en los comentarios para que todos nos ayudemos pero bueno después de esto Gen le comenta a Senku que su casa se había ido solo al río por lo que en medio de la conmoción de la fiesta Senku decide acompañar a Tsukasa además de que cosa importante como siempre Chrome escucha escondidas ya que él se aleja del grupo de la fiesta y ve a Senku y Tsukasa solos por lo que obviamente decide escucharlos y nos enteramos de que aquí Tsukasa le revela a Senku el hecho de que Hyoga se encontraba muerto antes de la petrificación y que pasó mucho tiempo así por lo que esto solamente significaría una cosa que la petrificación incluso puede derrotar a la muerte en este caso incluso el mismo Senku comenta acerca de esto ya que él también comenta que desde el momento en el que regresó de la muerte cuando Tsukasa le quebró el cuello ya tenía esta teoría y que este experimento no intencional confirma esta teoría diciéndonos que para este momento todo el grupo tiene en sus manos el poder de la inmortalidad gracias obviamente a la medusa creada por el Whiteman y de esta manera es como termina el capítulo pero muy bien a raíz de esto creo que tenemos que analizar muchísimas cosas primero que nada con respecto al hecho de que Hyoga a pesar de haber estado muerto haya regresado de la muerte porque esto significaría como ya muchos lo habían comentado que posiblemente aquellas personas que ya se encontraban muertas en el momento de la primera petrificación podrían haber resucitado siempre y cuando el cuerpo no haya empezado a descomponerse ya que el requisito principal para que la petrificación haga efecto es que el cuerpo esté completo por lo que teóricamente con esto podríamos decir que efectivamente la petrificación les da la inmortalidad aunque eso sí faltaría explicar más acerca de esto ya que no sabemos si realmente la petrificación también serviría si es que una persona muere de vejez tal vez sí podría revivirlo debido a que vemos como es que el mismo Kaseki comenta que él se siente muy bien después de ser despetrificado por lo que significaría que de cierta manera cura las enfermedades que su cuerpo tenía dejándolo en un estado en el que su cuerpo está completamente sano además otro aspecto muy importante que cabe analizar con la nueva información revelada es acerca de qué tendría que pasar para que ocurriera una muerte real ya que incluso con la resurrección de los personajes nos dimos cuenta que las balas no son suficientes para hacer que muera una persona debido a que todos los personajes principalmente Hyoga fueron dañados por estas mismas además de otros personajes como por ejemplo el mismo Taiju o incluso Ryusui los cuales fueron dañados por granadas pero a pesar de esto aún así lograron despetrificarse sin ningún daño aparente lo cual nos confirmaría que para que realmente haya una muerte en Dr. Stone el cuerpo tendría que ser totalmente destruido ya sea antes o después de ser petrificados y de hecho incluso ya tenemos un ejemplo al respecto y este es lo que ocurrió con el padre de Soyuz debido a que a pesar de que este fue petrificado no pudieron revivirlo ya que algunas de las piezas faltaban o simplemente ya no se podían unir debido a lo destruidas que estaban lo que nos daría entender que esta sería la única manera de realmente matar a alguien pero bueno una vez que dimos este análisis al respecto de la muerte ahora vamos a hablar sobre el nombre del Y porque siempre se ha teorizado acerca de cómo es que si realmente él fuera un humano o fueran un grupo de humanos no tendría sentido que hubieran sobrevivido los 3000 años vigilando la tierra sin haberse petrificado todo ese tiempo en el proceso pero con este nuevo agregado se hace mucho más lógico debido a que ellos pudieron haber estado despiertos petrificándose parcialmente cada cierto tiempo además no solo es esto debido a que también nos hace cuestionar el verdadero objetivo del hombre del White ya que en primera instancia debido a que la petrificación curaba cualquier tipo de enfermedad se pensaba que realmente ellos sí tenían buenas intenciones con respecto a toda la humanidad pero con este nuevo agregado puede ser que realmente el verdadero objetivo del hombre del White o del grupo que creó la petrificación sería el encontrar la inmortalidad y no realmente el hecho de salvar a la humanidad pero bueno creo que eso ha sido todo por el análisis y la review de hoy y es por eso que les pido que no olviden dejarme en los comentarios sus teorías respecto a este capítulo debido a que nos dejan muchas dudas con este nuevo agregado acerca de la petrificación pero bueno si les gustó denle like al video además de suscribirse si no lo están para seguir viendo reviews como esta y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir Bye Bye ¡Suscríbete!